Yo sé que ese video que lo han puesto de repente en YouTube, ese es hace tiempo y ha sido. Entonces tampoco hay que decirlo que esas palabras no se deben hablar porque ya se habló. Se habló bien claro acá que no se puede hablar de la grosería, no se puede obligar a las personas. Estamos haciendo todo eso, lo estamos cumpliendo. Entonces yo de repente hay gente que me ve, de repente me dice bonito, estoy muy grosero, muy vulgar. Y yo también le pido disculpas a todos ustedes muchachos, yo sé que ya hace tiempo que ya no hago eso. Porque ya ustedes pusieron la regla y la regla que le han puesto hay que respetar. Y si no respetan la regla, dijeron bien claro que ustedes salen de la chabuca, se despiden de la chabuca porque acá se merece un respeto al público y se merece un respeto a las personas que vienen acá a divertirse un buen momento. Porque yo tengo bastantes seguidores, hay gente que me ven y yo les pido disculpas a ustedes y les pido disculpas a todos mis seguidores que de acá, se los juro por todos ustedes, por todos mis compañeros que están acá, se los aseguro que de acá todo esto vamos a cortar. Vamos a tratar de hacer cosas diferentes a lo que nosotros hacíamos más antes. Yo les pido a ustedes muchachos que ustedes son jóvenes o que ustedes son las personas que nosotros debemos enseñarles a ustedes. Pero no aprendan lo negativo, lo que estamos haciendo acá. Yo lo que quiero es que aprendan ustedes algo bueno, algo mejor, que ustedes luchen por si ustedes acá nosotros mañana más tarde podemos caer, podemos ya no estar en este mundo porque nosotros no somos jóvenes, somos viejos. Y queremos pedir disculpas a todos ustedes y aparte a todos mis colegas, a todos los compañeros que nos ven y aparte a toda la gente que nos ven en el Facebook, en el YouTube, les pido perdón, disculpas, de repente el error que tenemos. Nadie somos perfectos, todos tenemos errores en este mundo. Pero yo enseñé, a mí me enseñaron muchas cosas. Me dijeron monito, muchos te están mandando, cálmate mono. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo soy, tú eres la persona, Kelvin, tú eres la persona que siempre me has dicho a mí, me has aconsejado, me has hablado, me has dicho, mono, cálmate, cálmate. Tú trabajas bien, champea bien, haces rutina bien, tienes bastante público que te sigue. Y yo te digo, chato, te digo de corazón, hermano, de acá como pata, como amigo, para que chato, como pata, como amigo, y le digo a todos los seguidores, a toda la gente que me ven, de acá, ya vamos a cortar todo eso. Y tú siempre me aconsejarte, tú eres una persona más mayor, y tú eres una persona que eres un poquito más antiguo en la calle, y siempre escuchar a los mayores, porque los mayores son las personas que vienen, el profesor. Ustedes no saben, él es profesor, él es una persona que es profesor, por dejar, ha dejado su profesión para entrar a la comicidad, para hacer reír, tanto ha estudiado tantos años, para ser profesional, dejó el colegio y entró a la calle. Entonces, él siempre me aconsejado, siempre como varios, como tú sabes, que yo soy una persona que no, soy iletrado, pero ahí tengo a los amigos que me aconsejan, hay amigos que me dicen, monito, champea bien, trabaja bien, y me quedo sorprendido que mis propios colegas me aconsejen. Eso, les pido perdón a toda la gente, a todos los amigos, a todos los seguidores, a toda la gente que me ven, diferentes países del mundo, les pido por favor perdón. Yo creo que, perdón, y disculpenme, preocupenme por todo lo que ha casado, conmigo y con otros colegas más. Eso es lo único que les pido, y al presidente también que está acá, porque él es la persona que, él es la persona que está subiendo más, porque francamente es la cabeza de todo, es la cabeza de todos los cómicos, y él se siente un poco mal. Acá, al colega, chapan a uno, chapan a otro, acá lo profican a todos, no solamente a mí, a todos. Entonces yo les digo, nuevamente les repito, a todos mis seguidores, a toda mi gente, que de acá, se los juro, que de acá ya no va a pasar eso. Vengan siempre a la chabuca, vengan a divertirse a la chabuca, vengan a relajarse, y si ustedes ven una persona que obliga a pedir las monedas, o que obliga, ustedes mismos denuncian normalmente. Ahí, el presidente, de verdad, quedará con nosotros, nos votará de la chabuca, porque acá la chabuca es, las reglas se respetan las reglas. Él es el que expone, porque él es el presidente. Yo creo que todos los compañeros somos acá, y les pido disculpas a todos, y a todos ustedes muchachos, y yo creo que nadie somos perfectos, todos tenemos errores. Muchas gracias, y nada más, eso es lo que digo.